Chama Mesero, músico de mi patria que pones la nota arteria en el pentagrama. Hay todo un sueño en tu vida de ilusión. Entre canciones, versos y glosas, tu música baila al compás del corazón. Te vi mostrando grandeza con tu humildad. Tu acordeón, portador del buen mensaje y de mil voces que cantan, poemas y poetas que transcriben Fernández. Tu acordeón va recorriendo emociones, emociones profundas que llegan al alma. Es la guitarra que vibra en melodías y en notas del chamomé. Chama Mesero de mi pueblo, Chama Mesero de escenario, Acompáñame con tu música en nota mayor o en mi menor. Nunca me dejes sin tu cadencia, así mi corazón en música ha de vivir. Dejame tu armonía instrumental, para decir mis versos de amor. Que cuando llore tu guitarra, pueda cantar a mi patria amada. Que en tus cuerdas y en tus rastidos, deje mi amplio corazón con mis amigos. Que tu fuelle diga que el chamomé no tiene olvidos. Su música es eterna, eterna como el mar. Tu voz mantiene viva la memoria y yo te rindo tributo. Desde el silencio, porque celebro lo que soy y lo que somos. Siempre compartimos los sentimientos, los más puros y sinceros. Esos que arrancamos del pecho, los que somos chamameseos del alma.